Lo pusieron como el elemento más importante y vámonos con el conteo. El árbitro, señoras y señores, hace sonar su silbato. La selección cubana, en caso de no poder llegar con balón controlado al área o por los costados para mandar esos centros o diagonales retrasadas, está el disparo de fuera del área, lo intentó en esta ocasión Morejón. Fue portero, fue boxeador, también, ¿no? ¿Cuál era entonces el alito? Fue portero, mi muy. Papá Rosarena fue portero, en esta acción prácticamente de chilena, estaba intentando Alex Galindo. Anima a toda la gente que está en la tribuna por parte de la selección de Guatemala, todos los chapines que han llenado este estadio apoyando a su equipo. Sí, el control es muy bueno por parte de Galindo, después el recurso también es interesante, no estaba bien. Prácticamente tendría que haber marcado el penalti, con Ardón, exacto. Aquí el servicio, cayó uno por ahí, pero era defensa del cuadro cubano, otro contacto fuerte. Luis Parabela se lleva con todo a Rodrigo Sarabia, se duele el jugador de comunicaciones, empieza a tijeretearse un poco el partido, Moy, con este tipo de jugados. Sí, está perdiendo un poco la calidad en el terreno, qué patadón le metió, ¿eh? Que intenta golpear el balón, pero se lo alcanza a quitar de encima el mismo jugador guatemalteco y termina pegándole un tremendo puntapié ahí en la pantorrilla. Ya le saca la tarjeta amarilla, por fin. Y ahorita son de esas jugadas, Lalo, Javi, en las que adopta precisamente Luis Parabela, el recién amonestado. Ya se puso de pie, lo levantó a Rosarena, ¿eh? Aquí viene el disparo y a Rosarena en el fondo, Moy, le mata bonito la velocidad al balón. En dos tiempos hace bien el recorrido hacia el lado izquierdo. Se da cuenta inmediatamente que el tiro de Castellanos va por encima de la barrera y hace su recorrido muy bien, sin tener que tirarse. Incluso hay un desvío en la barrera, pero muy bien lo de a Rosarena en dos tiempos quedándose con el balón, muy seguro. Viene Cuba, aquí otra vez ya Parabela, dejando para Arichel. No puede llegar. Se queja de un golpe ahí en el tobillo izquierdo, pero la verdad es que la cobertura de la defensa cubana es verdaderamente extraordinaria. Aquí hay falta sobre Luis Parabela. ¿A quién fue, no? Ahí va, por favor, a la izquierda. Un poquito más. Ahí está, ahí está. Esa mayor, el número tres. Ya al momento de definir, hacerlo de buena manera. A ver aquí, Moy, después de que esa mayor dejó con Galindo. Este en el servicio al área, la gente está pidiendo penalti. Sobre Carlos Mejía, están pidiendo un empujón por la espalda. Cinco, Morejón. Vamos a verla. Lo que permite el reglamento es la carga hombro con hombro. Creo que el contacto es legal. Empieza en el hombro. Termina desplazándose por detrás. Le toca el pie. Está de bar, ¿eh? Le toca la pie. ¿La ven más por abajo que por arriba? Sí, lo veo más por abajo. El derecho. Le va a marcar penalti. Sí, el derecho de Morejón. Sobre el izquierdo, precisamente, de Mejía. Ahí abajo. Y lo termina trompicando, ¿no? Pero podría ser una gran historia para Raico Arozarena, si es que se da a ver, árbitro. ¡Penalti! Va a ser penalti para los guatemaltecos y revienta el grito en la tribuna. Un pie, por lo menos, en contacto con la línea. Aquí el árbitro autoriza. Va a venir Darwin con el tiro. ¡Balo! Precisamente con Raico Arozarena con esta repe del penal. Sí, señores. Claro, lo atajó. Sí, lo ataja Arozarena. Extraordinaria repetición. Raymond, con todos los compañeros en la producción. Vámonos a corte. Ya regresamos. Muy Muñoz, quien les habla, Javi Sol, vendrá el conteo y el silbatazo de O'Shane Nation de Jamaica para que se renuden las acciones. Y ahí está el silbatazo. ¡Arrancamos! Ah, un mojito. Ese no falla. Sí, no, bueno. Un mojito, dos mojitos como Shaquille. Después de misión podemos ver que sí. Y ahí está la selección cubana vistiendo en rojo mientras que es una sucursal de Guatemala. Ahí están en las tribunas 18 mil aficionados presentes. Viene el centro. La pelota que es rechazada. No hay cambios para este segundo tiempo. Recordando que Rubio Rubín se ha ido de cambio. El futbolista del Real Solake y Darwin Lom. El futbolista del Shell Aju fue el que ingresó de cambio. Así que va hacia el frente el conjunto de Guatemala pisando ya por esa zona del campo. Aarón Herrera del Montreal. Y ahora cuidado que Nathaniel se prepara. Filtra la pelota. La media vuelta. El disparo. La pelota dentro. ¡Gol! ¡De Guatemala! Que no lo duda. Le filtran la pelota. La media vuelta. La pone pegada al metal. Las redes a bailar. Y ya lo está ganando Guatemala. Al minuto 47. ¡Uno por cero! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo de Nathaniel se quita de encima a su marcador y después tiene la visión para enterarse del movimiento que había hecho Lom hacia afuera del sector derecho del ataque. Y después la manera como lo cruza le pega y después la manera como lo cruza le pega y ahora Guatemala y empiezan a corear los soles y la gente que está emocionada en las tribunas con esa franja que les cruza el pecho y ahora filtran la pelota atacando por derecha. Veremos si Cuba no pierde el orden. Veremos si Cuba no pierde el orden que había prevalecido en los primeros minutos recordando que en esos amistosos contra Chile y contra Uruguay tampoco pudieron anotar. Pero esta pelota es buena y puede hacer el empate. ¡El disparo! La pelota contiene el guardameta. Se tiende ahí Nicolás George Godoy. La manda por un costado muy pero ha respondido Cuba. En el último momento la jugada es muy buena. Yo creo que hay un fuera de lugar. Creo que hay un fuera de lugar de Darwin pero tiene muy bien el arquero guatemalteco. Aguanta hasta el último momento. No le cede. Mira cabara que Niurka haya dejado de ver la casa de los famosos donde está su hijo para estar viendo. Un respiro para estar viendo a la selección cubana. Y toca la pelota Guatemala. Se mete a la era. Atención con esta. Viene el disparo. La amenaza que es constante. Suelta la zurda. Y ahora Ciaro Zarena. Cuidado dando rebote. Pero qué cerca otra vez Guatemala que se fue metiendo. Está destacando en Florida pero los cubanos buscan responder. Y cuidado en tres cuartos de cancha. Viene este disparo. La pelota rebotada otra vez en el conjunto. Chapin que ahora tendrá. La descolgada. La posibilidad para Alejandro Galindo que levanta la cara y va hacia el frente. Carlos Mejía recibe falta y puede ser también de tarjeta el señor Nation. Se va acercando poco a poco y la va a mostrar para Pérez. Cómo está el condado de Broward aquí en Fort Lauderdale. En este estadio porque todo está pintado con el conjunto de Guatemala. Pero Cuba busca responder y también su afición. Viene el disparo. La pelota fantástico lo de Nicolás. Nicolás Hagen acaba de sacar el disparo que iba directo al ángulo. Cuba vean estas son de pizarrón. Así. Así la cazaron. Le salió perfecta Moy. Hoy es fantástica la tajada. Pero sobre todo la postal. Yacier Matos a punto de conectar uno de los mejores goles del torneo. No, no, no. Bueno, la verdad es que lo que hace Hagen es impresionante. Y el árbitro entienda que es un choque entre ambos. Y mira, sí, es amarilla. Y todavía le dice, ¿en serio amarilla? Y dice, sí, me lo dijeron por aquí. Y esta jugada Moy le va con todo. Es que se tiene que ir Hernández. Se me hace que sí. Llega con los tachones por delante. Por favor, ya no digas eso. De verdad, la gente está a media semana entrándole con todo. Unos taquitos del lechón asadito. Imagínate nada más. Una buena salsa de molcajeto. Mira, Paradella acaba de recibir otra vez la falta. Y ahora puede ser nueva tarjeta. Y sí lo es para José Ardón. Para armar un gran grupo. Carlos de los Cobos. Claro, en todas estas transmisiones que estamos teniendo. Tanto para México como para los estados. Épale, esta falta por supuesto que amerita tarjeta. Lo de Rodrigo Sarabia. Ahí están los cambios. Y el otro que se va es Morejón. Morejón e ingresa con el ocho. Eduardo Hernández. Jugador del Santiago de Cuba. Está Lalo. Mira qué bonito se ve ese Eduardo. Sí. Eligió Eduardo en lugar de Hernández. Ataca Cuba. Desde ahí viene con el disparo. La pelota se va desviada. No olvidemos la atajada de Nikolas Hagen. Sí, atajador. Es un factor. Si no estaríamos empatados. Buenas condiciones tiene este guardameta. Sí, fue una muy buena jugada de Cuba. Jugada prefabricada que termina en una atajada de Hagen. A mano cambiada. Aquí vemos este gran tiro de esquina. Se le alcanzan a desviar ahí a Matos. Que había sido incluso el que había disparado. Parece que están más ocupados en destruir. En tirarse al piso y aguantar la falta. Ir consumiendo los minutos. Que realmente en tratar de buscar el arco cubano. Y sobre Pedro Altán. Y ya empiezan a decirse también Rodrigo Sarabia. Y el rebote será para Guatemala. Ya que amaga con Pedro Altán. La pelota le queda otra vez para el centro. Esteban. Centro de Esteban. Remate de cabeza. La pelota a Rosarena. Otra vez a Rosarena. Responde Raico en lo que sería el segundo para Guatemala. Muy buena la jugada. La jugada que hace por acá el número 19. Esteban García. Es buenísima. Está presente la familia Rosarena en el deporte. Y mira. Estoy seguro que también para él. Mira cómo desaparece el chavo. ¿Viste? La publicidad. Parecía ahí como una película de Star Wars. Sí, sí, sí. Puro holograma. Ahí está. Mira también. Los jugadores ahí se ven medio raro. Oye, pero sí importante lo de Rosarena. Que está destacando y levantando la mano. Lalo recordaba su paso en el fútbol mexicano. Sí. La verdad es que está trabajando para merecer una mayor oportunidad. Esta es buena. Viene el disparo a Rosarena. Otra vez Raico. Y síganle anotando esta. Pues digamos, no llevaba tanto veneno. Pero igual nos contagiamos. La pudo vender. La pudo haber vendido tirándole ahí a Lomoy. No, no tanto a Lomoy. Pero hay muchos arqueros. Sobre todo en el fútbol que venden. Venden bastante. Lo pudo haber hecho y no lo hizo. Al equipo de MLS. Seguro que muchos agentes y visores de la Liga MX o de expansión. También en este torneo pueden encontrar muy buenos elementos. Que por precio y rendimiento. Pues pueden ser también una gran opción de cara a lo que se venga en el torneo. Mira, aquí van a pelear con todo el Pundonor. Por César Archila que presiona y obliga a Raico Rosarena para que toque la pelota. Y ahora divida la selección de Cuba que lo intenta. En esta zona de los Leones del Caribe. Como puede, revienta la selección de Guatemala. Muy cerca de donde está el flaco Tena. Y ahora Esteban García. García le puede pegar atención. Con Esteban. Y Raico. Bien plantado. Se queda con ella, amor. Una vez más. Bien ubicado. Ahora de. Mira, esta es buena. Esta es buena. Está otra vez intentándolo fuera del área. Y ahora sí hay mano. Hay mano. Lalo y será posibilidad. Será tiro libre y nueva tarjeta amarilla. Le alcanza a observar bien el central. A Darwin Lom que está en esa zona. Allá va Raico por la última. A Rosarena que lo manda. Se ha acabado. Se agotó en el cronómetro. Se le acabó la posibilidad a Cuba. Ya ha ganado Guatemala. Guatemala. La Iglesia surprised. La Iglesia ladra. La Iglesia esa 700 grendas. La Iglesia.